Pero también hay mexicanos que salieron de ahí por su cuenta, como este hombre, Javier de Ciudad Juárez, él vivía en la martirizada, hoy martirizada ciudad de Leópolis, bajó, viajó a Kiev el 24 de febrero para obtener el pasaporte, el de su hijo, y salir del país. Ese día comenzó la invasión y así la registró. Javier Don Lucas Pelayo es un juarense que ahora ve en su celular las imágenes de la odisea que fue salir de Ucrania, en medio de bombardeos en la ciudad donde vivía con su esposa de origen ucraniano y su hijo de tres años de edad. Al ver cómo las Fuerzas Armadas Rusas invaden, no dudó en abandonar su hogar que desde hace cinco años formó con su esposa Lesia. Pues teníamos nuestra casa, nuestro departamento con muebles, con todo lo que, pero pues logramos salir con vida, que es lo que, ¿qué nos trajimos? Pues una maleta con documentos y un poquito de dinero del que yo tenía ahorrado en efectivo. Caminando por las calles de su natal Juárez, ahora recuerda cómo por suerte están vivos. Estaban las sirenas de bombardeo y yo llevaba a mi hijo por dos kilómetros cargando con las maletas y las bombas cayendo a nuestros lados. Este sonido fue la constante mientras oía de la invasión y bombardeos rusos. Bueno, ya estamos acá, más cerca de la frontera. Ya trajimos a nuestra familia y probablemente ya vamos a salir. Pues esto ha sido una odisea. La inocencia de su hijo Alexander no alcanza para comprender lo que hizo que su padre lo sacara de su país, de su hogar. Javier no sabe qué tanto daño le ocasionó esto a su pequeño. No sé qué él va a pensar cuando esté grande y le pregunten por eso, pero pues era muy difícil porque un paso en falso y se podía perder alguna de las vidas. Yo hubiera esperado que fuera la mía y que mi hijo y mi familia salieran. Javier, el licenciado en música, se enamoró en Polonia de Lesia, una bailarina de ballet. Formaron su hogar en Ucrania, donde él daba clases a niños, los cuales ahora dice le pueden porque tal vez no corrieron con la misma suerte que él y su familia. Yo qué voy a pensar de gente o soldados que estén matando niños y que estén bombardeando hospitales. ¡Gracias!